Sin importar dónde estés, hoy puedes llevar tus negocios al mundo con el ecosistema de conectividad más potente de la región. GTD Cloud es una completa plataforma de soluciones multinubes calables diseñadas a la medida de tu operación. Sube a la multinube GTD y acelera tu camino hacia la transformación digital con la infraestructura, tecnología y experiencia de GTD. GTD Cloud. Una nube a tu medida. GTD Cloud.